para iniciar las clases de forma semipresencial. Autoridades de gobierno dieron a conocer este 10 de marzo la fecha para iniciar el retorno de los estudiantes a los salones de clase. La ministra de Educación, Carla de Varela, aseguró que las instituciones educativas, públicas y privadas deberán aperturar sus recintos el próximo 6 de abril, de manera semipresencial y multimodal. Esta medida aplica a nivel nacional para todos los niveles educativos del sector público y privado, desde educación inicial hasta educación superior, incluyendo a estudiantes de las modalidades flexibles, siempre y cuando, vuelvo a repetir, el centro educativo respectivo cuente con el debido permiso. Es importante que todos los padres de familia sepan que enviar a sus hijos a clases, aunque sea de manera semipresencial, es opcional. Por su parte, el subsecretario de Innovación de la Presidencia, Fabricio Mena, explicó el método utilizado para que los centros escolares pudieran oficializar su apertura. Esta plataforma está disponible desde noviembre que se realizó el anuncio junto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud y el proceso se ha realizado completamente en línea. Invitamos a todas las instituciones que aún no han realizado este proceso para que se puedan inscribir a la plataforma y lo puedan realizar por medio de registro.crecerjuntos.gov.esv. En esta plataforma encontrarán todos los pasos necesarios para poder obtener su permiso de reapertura. Mencionaba que en total eran 3.062 centros educativos. De estos, 2.411 centros educativos públicos ya cuentan con su permiso. En 458 centros privados ya cuentan también con su permiso y el restante, 193, que son centros de atención a primera infancia, ya cuentan con su permiso. Cabe recalcar que ninguna universidad por el momento, hasta el día de ahora, a las 10 de la mañana, cuenta con su permiso de reapertura. Pero 65 universidades sí están inscritas y 18 están en vía de recibir su permiso de reapertura. En cuanto a la inversión que se hará para la apertura masiva de las escuelas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el gobierno pondrá a disposición 20 millones de dólares. Sin embargo, Zelaya dijo que espera que la suma disminuya, pues se contará con la mano de obra de Reos en fase de confianza. En cuanto a salud, el ministro de esa cartera de Estado, Francisco Lavi, aseguró que se mantendrán los protocolos sanitarios en los centros educativos y que además se realizarán desinfecciones constantes en dichos lugares. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.